La verdad es que yo no tengo buena suerte en el amor, soy pésima, soy pésima. Yo ya no voy a hablar más de él, para mí es tema pasado. No puedo decir que no existió porque lastimosamente sí existió, pues, ¿no? Sí, yo quiero entrar de blanco, yo quiero casarme en la playa. Hola, Firela. Hola, Carla. Nuevamente. Yo estoy haciendo costumbre este ser, ¿no? Sí, yo creo que me van a jalar, soy el de ojalá, a veces para hacer entrevistas. Pero estás en todas, estás en los que es de JB, te veo en IncaVet. No, ¿qué IncaVet? No, no, perdón, perdón, perdón. Después te veo en la estación de Barranco, firmas autólogo, te hacen selfie, ya fue, ¿qué más? No sé, por fin estoy facturando. Todo lo que no he facturado un año y medio, ya estoy trabajando, creo. O sea, ahora sí te cae bien a pelo la canción de Cheque. La mujer no llora, la mujer es factura. Ya lloré, ahora yo estoy facturando. Ya me río, ¿ya para qué voy a renegar? Entonces ya solo me río porque digo, tantas cosas que me pasan a veces y a lo mejor sonrío, nada más, pues, ¿no? Cuando has estado en estos días que he estado viendo tu comunidad, gracias por agregarme a tu comunidad. Dije que me habías puesto ahí en el grupo y dije, ay, qué chévere, gracias. Me quería diario. Sí, me quería diario, dije yo. ¿Sí tienes idea de hacer algo sobre eso? Sobre qué. ¿Escribir un diario? No, lo que pasa es que, mira, yo de Chibola, te hablo cuando tenía 17, 18, yo tenía un blog, ¿ya? Y a mí me gustaba escribir historias, un montón. Últimamente, ¿sabes qué? Una de las terapias que estoy haciendo es escribir. Ah, ok. Entonces comencé primero con mi querido diario porque como nadie puede responderme es como si estuviera escribiendo en un diario, pues, ¿no? Igual a veces me controlo porque a veces la gente saca una información y la difiere de lo que yo quiero decir. Entonces, hay que tener cuidado porque si escribiera realmente lo que quiere escribir, ¿no? Sería una bomba nuclear. Pero, como te digo, últimamente estoy en la computadora y he comenzado a escribir. Y si sigo así, yo creo que a fin de año voy a tener mi libro, creo. Estoy escribiendo una historia de amor, viene el amor pasional, el amor con sentimiento y el amor tóxico. ¿Cómo se va transformando con los años ese tipo de amor, pues, no? Entonces uno comienza todo bonito, después comienza ya a crecer la pasión y después un momento hay un quiebre que todo se vuelve tan tóxico. Y tú dices, ¿en qué momento caí aquí? Pues, ¿no? Entonces estoy tratando de juntar todo porque también obviamente he salido con personas, pues, y a veces no ha funcionado. Porque la verdad es que yo no tengo buena suerte en el amor. Soy pésima. Soy pésima. Pero de repente jalas algo que de esas personas o tienes un patrón. No, claro. Es que tenía un patrón. Entonces, ahora estoy trabajando en que el patrón que antes tenía no puede ser. Yo llego a un lugar y digo, este chico me gusta, ya no es este porque ese debe ser mi patrón. Voy a mirar a otra persona, ¿no? Entonces estoy juntando todos estos acontecimientos que me han pasado durante mi vida para poder hablar un poco del tema del amor, pues, ¿no? Antes yo no sabía que habías tenido otras parejas y otras parejas han sido así mayores que tú. Sí. Una vez intenté con alguien más joven, pero fue un desastre. Ah, no. Es que yo tengo algo. Yo soy muy mamá. Ya. Entonces ya no parecía una pareja, sino parecía mi hijo. Mi segundo hijo. Entonces no me funcionó bien con las personas jóvenes. Entonces de ahí dije como, no sé, me complica mucho. Tengo este tema de mamá, de verdad. Entonces necesito a un hombre que sepa, que tenga todo claro, porque no quiero como educarlo, ¿me entiendes? Que me ha pasado. Entonces por eso creo que busco personas que ya estén bien, pero a veces también los mayores terminan siendo inmaduros. Claro, a veces se iba, porque la despedida que me has contado y la que todos sabemos son personas grandes, ¿no? Todos son personas grandes. Y, bueno, pues no funcionó nada. No, pues, es que sí, a veces hay personas que son mayores, pero que no han madurado, pues, ¿no? ¿Crees que sí estás en una mejor etapa de tu vida? Yo, sí, me siento en una de las mejores etapas de mi vida, porque estoy aprendiendo muchas cosas y aparte porque soy libre. Entonces no sé cómo, no sé cómo explicar esto, pero realmente por primera vez, después de muchísimo tiempo, me siento totalmente libre. Algo que me decía mi psicóloga en un momento cuando comencé mis tratamientos, me decía Fiorella, tú puedes ser, este, tú tienes 30 años, pero emocionalmente y hablando de amores, tienes como 5. No entiendes mucho el tema, sí, no entiendes mucho el tema en lo que es un amor, un amor bonito y todo eso. No tienes idea, estás en básico, estás en el colegio, me decía. Yo decía, ah, su madre, tan mal estado. Y me dice, sí, entonces recién estoy descubriendo eso, pues, ¿no? Poner mis gustos primero, porque yo era de las personas que se amoldan a la otra persona. O sea, la otra persona me amolda como él quiere y yo termino siendo como un corderito para él, pues, ¿no? Entonces ahora ya no, ahora es como, y es curioso, ahora sabes lo que hago, es muy gracioso. A veces veo una persona que me parece atractiva y se acerca de repente a saludarme porque también le parezco una chica linda. Y me dice como, oh, la comenzamos a hablar un poco. Y el segundo le digo, ¿a ti te gustaría tener hijos? Y me dice como, sí, ah, ya podemos seguir hablando. Entonces, ¿me entiendes? O crees en el matrimonio. Me dice, sí. Entonces yo, perfecto, podemos seguir hablando. Entonces a veces se burla porque me dice, yo era el primer día que te conocí y me preguntaba si quería casarme, si quería hijos, porque para mí eso es importante. Pero ahora hago eso, hago mucho eso de preguntar las cosas que a mí me gustan, ¿no? Es decir, ¿quieres hijos? Perfecto, podemos seguir conversando. ¿Quieres casarte? Perfecto. Me parece valiente. No eres poliamor, perfecto, vamos por ahí, ¿me entiendes? Te ha pasado. Sí, te juro. Entonces es como ya voy buscando esas cosas que para mí son primordiales y que yo las quiero sí o sí, que no son negociables. Porque hay otras cosas que sí son negociables, ¿no? Pero lo que no es negociable, no, si tú no lo compartes, bueno, hacemos la página. Acabas de decir que ahora sí te sientes libre. Sí. Entonces, o sea, se puede decir así o literalmente o figurativamente, o sea, ya este tema de Aldo ya no es tu cruz. Yo ya cerré ese tema. Yo, como lo mencioné en el programa, yo ya no voy a hablar más de él. O sea, para mí es tema pasado. No puedo decir que no existió porque lastimosamente sí existió, pues, ¿no? Pero yo ya cerré todo con mi pasado. Entonces, he comenzado como de nuevo. Yo creo que desde la casa de Magali fue mi momento que comencé a nacer. ¿Me entiendes? Dejando todo atrás y siguiendo adelante. Y ahora yo miro hacia adelante. Yo ya no miro atrás. ¿Has visto la novela? Es que no. ¿Cuál de todas las novelas? Perdóname, pues. ¿Cuál de todas las novelas? La que está en el canal. Lo que pasa es que yo veo Netflix. A mí me encanta ver las series policiales. No me gusta ver mucho novelas, la verdad. Bueno, las otras novelas es alrededor de la situación que se está dando, ¿no? Sí, me imagino. ¿Has visto lo que dicen en las redes, no? Que te den un personaje. Bueno, yo estoy en actuación, la verdad. He hecho varias horas de teatro. Una vez hice una miniserie también, donde también actué. Entonces, si en algún momento me llega la oportunidad de pertenecer a algún elenco para firmar una novela, normal. Claro. Emma, J.B., ¿por qué no me ha llamado? Para ser eso. Devórame, claro. Para ser devórame. Para ser devórame. Y si están actuando, o sea, ¿por qué no podrían llamarte a ti? Pues no todo el mundo dice, o sea, oye, ¿qué le hagan así? Ay, perdón, sé que se oyó mi celular. Ya. Es el celular. Normal. ¿Por qué no a ti? Bueno, es que yo en esa producción no trabajaría tampoco. No te pases, ¿no? No, ahí sí no la hago. Hay cosas que yo no, por dinero no aceptaría. Ajá. Y particularmente eso no lo aceptaría. Y no la ves porque tú me dices que ves Netflix, pero no la ves porque también es algo que te puede chocar emocionalmente. No, porque la verdad no me interesa. No. Sinceramente no. No me interesa, no me llama la atención. No es algo que diga como, ay, necesito verlo, pues, ¿no? ¿Te has sorprendido cuando te piden selfies las parejas? Uy, sí, me da mucha risa eso. Sí. Lo que pasa es que el año pasado fueron momentos bien difíciles y eran como situaciones que de por sí yo me escapaba para no generar ningún tipo de conflicto por el momento. Y ahora me pasa que me vienen parejas de esposos y me dicen como, Fior, qué linda que eres, tómate una foto, nosotros somos tu fan, ven con mi esposo, ven, tómate. O, tía, tómalo tú, tómalo tú, entonces yo digo como, qué bonito, ¿me entiendes? Digo como, lo que en algún momento corría por todo lo que se había generado, ahora es curioso porque ya no hay nada de eso. Es que siento que ya, ya todo el mundo ha pasado también la página y eso también creo que me hace sentir más tranquila porque yo ya también, como yo ya la pasé. Eso fue lo que dijo Erika, hay que pasar la página, no quedarse en el medio de atrás. Claro, yo ya pasé, sí, no, ya pasé la página, yo para mí, como te digo, es un tema cerrado y ya está, pues, ¿no? Yo creo que escucharte en la casa de Magali hacer tu catarsis también cambió un poco la visión de todo. Yo sabes que creo que en la casa de Magali la gente me conoció, entonces supo cómo era. Y si te has dado cuenta has visto, tal cual soy en la casa, en la vida real soy igualito, no estoy, no, como que no invento, no estoy haciendo una pose, no soy un personaje, yo soy así. Entonces la gente se ha identificado mucho y le ha agradado eso, pues, no, creo que han visto un ser humano. Personas mayores, me dan la mano, me abrazan, me dicen que tenga mucha fe, que lo deje todo en manos de Dios, que él sabe cuándo hace las cosas y por qué las hace. Me dicen que sigue adelante, me miran y me dicen como, ¿sabes que yo tengo un hijo y tú pareces como una hija para mí? Me dicen. Entonces, son cosas que tú dices, qué lindo, pues, ¿no? A veces tú estás, no sé, pasando, pensando en muchas cosas, llega alguien y te dice un cumplido bonito. Y eso como que todo cambie. Sí, y eso me da más fuerzas para seguir adelante. Y aparte es más saludable, ¿no? Sí, yo de verdad estos últimos, desde que salió la casa, últimos meses, ha habido un cambio total y yo me siento muy cómoda, me siento feliz y estoy tratando de llevarlo de la mejor manera y agradecida también. Siempre digo como, gracias Dios por darme esta oportunidad, pues, ¿no? De poder, no sé, seguir adelante. Hay gente que se acerca también a tentarte, a decirte, salimos, a enamorarte. Sí, no, eso siempre. Eso, la verdad, siempre me ha pasado porque creo que la gente conecta mucho con mi personalidad. Bueno, también mirarán y dirán, pues, ay, esta chica, ya quiero entrar por ahí, pues, ¿no? Entonces, este, pero sí, sí se me acercan. De hecho, salgo primero a conversar para ver, pues, ¿no? Qué intenciones, porque yo algo que le digo a todos es como, yo no estoy buscando un vacilón, no estoy buscando algo de una noche, no estoy buscando algo pasajero. Yo quiero tener algo bonito. Pero tampoco quiero adelantarme. Es decir, yo no quiero ni adelantar un beso, no quiero adelantar ni un abrazo, no quiero adelantar ni un te quiero. Quiero avanzar poco a poco. No te va a convenir perder el tiempo conmigo. Así que en la primera salida no hay besito. No. ¿Negarrete, Manu? No. Apachurradita. No, a veces me dicen, tú eres bien fría, Firila. No, lo que pasa es que ya me ha pasado, que abro mucho mi corazón, me pego mucho a alguien y termina siendo toda una mentira, todo feo, todo malo. Entonces, ya es desgastante. Entonces, ahora me cuido mucho yo, cuido mucho mi espacio y voy, mira, este... Entonces, salgo, como te digo, salgo con una persona, salgo varias veces, pues, ¿no? Conversamos. Y a veces también me dicen, ¿no le has dado un beso? No le he dado un beso. Pero, ¿por qué? Porque no siento que sea el momento de darle un beso. Creo que en el momento que esté preparada se lo voy a dar. Pero si no, no me río, conversamos, o sea, voy al cine, me encanta ir al cine, por ejemplo, paro en el cine, voy a comer, y solo hablando y conociendo a la persona. Ah, ok. Sin poner ningún tipo de contacto físico, pues, ¿no? Entonces... ¿Y se han aburrido algunos y otros se han quedado o qué? Eh, por ahora no se han aburrido. Por ahora sí, por ahora sigo yendo al cine. Pero yo sí de frente ya con mis cosas, ¿no? Matrimonio, hijo, perfecto, vamos a seguir conversando. Si no crees en el matrimonio, chao. Si no quieres hijos, chao. Sí, yo quiero entrar de blanco, yo quiero casarme en la playa. O sea, realmente yo me muero por hacer mi... O sea, porque me pidan la mano, tener el anillo. Dame nata. Todos. Te juro, tener el anillo. Y roca cara o roca así no más simple, ¿eh? Porque la roca cuesta. Bueno, tendrán que invertir, pues, ¿no? Tendrán que invertir. Espero en algún momento poder casarme. Pero quiero también estar segura porque no quiero divorciarme después. Me sale más caro el divorcio que casarme, así que... No, olvídate. Entonces, por eso te digo que ando de a pocos, pero sí, sería mi sueño irme a vivir a Europa. Eso también. Quiero vivir en el extranjero. Yo no quiero vivir en Perú. Quiero más adelante poder irme afuera para estudiar un par de cosas que me gustaría. ¿Troducción, televisión? Sí, pero más para el lado de cine. Si tuvieras la oportunidad de ponerle el título a esta novela de tu vida, ¿cuál le pondrías? ¿De qué novela? ¿La que estoy escribiendo? No, no, no. De tu vida, de todo lo que has vivido en este año y medio. Es que tengo un título que lo pondría, pero de ahí pondría un tachito y abajo pondría otro. Ah, cuéntale. Pero yo creo que se llamaría algo así como, contigo aprendí, rayita, perdí. Eso, no aprendí nada, perdí. Entonces creo que esa fue la novela del pasado. Esa fue la novela del pasado, pero ahora si me estás hablando, creo que me quedaría solo con el contigo aprendí, porque estoy aprendiendo mucho de mí, entonces conmigo misma voy a seguir adelante y aprendiendo más. Sí, la vida continúa y estoy avanzando por ahí, pues, ¿no? En todo lo que venga, agradecida con el de arriba por ponerme a personas buenas y también por darme estas oportunidades de poder seguir haciendo lo que me gusta, pues, ¿no? ¡Gracias!